Bueno, buenos días. Mi nombre es Mauricio Ortiz-Mackinson. Somos de la Cátedra de Sistemas de Cultivos Intensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla. Y participamos el día de hoy en esta jornada de batata que nos ha invitado Héctor Martí. Y básicamente vinimos a ver los materiales que ellos están seleccionando, sus características, a evaluarlos y a ver el trabajo que están haciendo acá en el INTA de San Pedro. Y por otro lado empezamos a trabajar con Héctor Martí desde el año pasado con una muestra de seis clones, obviamente provenientes del INTA, en el campo experimental nuestro, o en el predio de la Facultad de Zavalla. ¿Qué expectativas tienen con estas nuevas variedades que se presentaron? Y las expectativas, como siempre, uno trata de no solo mirar la parte agronómica, sino mirar lo que hoy el cliente o el mercado consumidor es el que está buscando, el ama de casa es el que está buscando. Y bueno, entonces, como estamos directamente relacionados con la parte de los productores, es poder seleccionar variedades que se adecúen agronómicamente, sin perder la parte culinaria o características después que puedan aprovechar o serles útil al consumidor final, que es el que tiene la última palabra. ¿Qué opinión te merece que INTA realice este tipo de jornadas para los productores? Me parece bárbaro, o sea, la investigación, si no, muchas veces, si no se vuelca a que los productores la puedan probar y llevar a cabo, muchas veces queda, digamos, sirve a los datos de investigación, pero no después a la parte productiva.